Hola Sibenauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Android para programadores Java creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Sibenauta, entonces en el video pasado habíamos visto como podíamos utilizar acá lo que era el Activity Main XML y el Main Activity Java Vamos ahora a ver en esta oportunidad como está compuesta una aplicación de Android y lo que es en especial una actividad Aquí marcamos el Activity Main XML y si te puedes dar cuenta el Activity Main es la actividad principal con la que cuenta nuestro proyecto Ejemplo 1 Curso Android Si vemos una actividad bajo el concepto de Android y Java son ventanas que en muchos casos pueden llamarse unas a otras por medio de una aplicación por ejemplo aquí tenemos el emulador, podemos llamar con un botoncito que coloquemos acá en esta pantalla podemos llamar a otra actividad esta sería la actividad principal la que ejecuta a la pantalla principal de la aplicación el Activity Main Ahora pueden haber varias actividades como ya vamos a ver en el transcurrir del curso y estas se dividen a su vez en archivos lógicos que son los archivos .java como puedes ver aquí el MainActivity.java que es un archivo que tiene código java y el Activity-main.xml que es la parte gráfica esta a su vez se divide en la parte visual que podemos ver acá y la parte de código que es el Activity-main.xml es decir, si ves Nauta esto que ves acá esta zona que ves acá dibujada este fondo que vemos acá en el emulador viene dado por el Activity-main.xml quiere decir que estas dos trabajan juntas tanto la parte gráfica como la parte del código fuente siendo a su vez que también la actividad por acá trabajan juntas en el sentido de que tenemos a la parte gráfica y la parte codificada que es un archivo .xml estas dos en una hacen el archivo .xml aunque se dividan luego código en gráfico y código fuente y acá tenemos la parte del código fuente pero en java ok entonces una actividad en pocas palabras es una ventana o una pantalla de las que vamos a ir ejecutando ahora acá en la parte del proyecto esto es previo a lo que vamos a ver en el video número 6 que es el archivo android-manifest-xml un archivo que tenemos que examinar antes de pasar a la parte de programación y de colocar la parte de los controles tenemos que examinar la estructura del proyecto lo que este curso está dirigido para programadores java pero en lo que es la parte de la codificación aquí vemos la parte de la codificación aquí vemos la parte del set content view que lo vimos en videos pasados y donde se hace una llamada a el activity main es decir el archivo .xml que ves acá si que es su layout ok te decía que acá para programadores java reconocemos esta estructura pero en java principalmente si abrimos desde java y no desde android no vamos a poder encontrar allá una clase activity que que extienda a otra activity es decir a otra actividad porque simplemente la clase activity no existe en el lenguaje java ahora existe en android pero no en java aunque el codigo que se escriba el codigo que ves acá que se genera al realizar nuestro programa mas simple de hola mundo o en este caso bienvenido al curso de android que es nuestro ejemplo haya escrito un codigo en java la estructura del proyecto ya la conoces se mantiene mas o menos igual con algunas variantes a lo que podemos reconocer aquí es el src que es donde va la parte del codigo fuente y después viene el paquete que ya habíamos dicho los package que a medida que va creciendo la aplicación podemos crear varios paquetes pero en este caso nosotros dijimos que en el caso de android pusimos como com.ejemplo1.curso.android como el nombre que va a identificar a nuestra aplicación en la google play store y después que abrimos acá encontramos el archivo mainactivity.java que es este que tenemos acá precisamente en la pantalla luego revisando acá nos vemos con los archivos generados por java que esto no lo vamos a tocar vemos el archivo r y el build config r ok este build config tiene una una parte que podemos ver aquí que es muy corta pero que no debemos tocar que es uso de java y acá vemos algo más extenso que tampoco debemos tocar si no queremos dañar las aplicaciones ok entonces eso es lo que vemos dentro de com.ejemplo1 .curso.android vemos a build config.java y a r.java cerramos aquí cerramos aquí y cerramos la parte de gen que no la debemos tocar aquí en android 4.2.2 es el otro archivo hard que es una librería que está instalada para poder correr en esta versión también tenemos aquí librerías privadas hard recuerda que los archivos hard son librerías archivos de librería de java son librerías privadas de android aquí en este caso y son archivos también .hard entonces esto lo dejamos así tal cual también el android dependencies lo dejamos igual también no lo tocamos la parte de los assets aquí si vamos a utilizar los assets porque ahí vamos a colocar todo lo que tenga que ver con multimedia en este caso con audio con videos inclusive no solamente con multimedia sino también se pueden trabajar allí con las bases de datos de hecho vamos a ver vamos a trabajar en este curso de registro de alumnos con el SQLite en la parte de el bin en la parte donde reside algunos archivos que necesita android para ejecutarse ok también tiene un archivo android manifest pero la parte del bin que también al tocarlo acá se modifica ya tenemos tenemos la parte de los lips que es la librería android support versión 4 punto hard y por último tenemos la parte de los recursos aquí en los archivos drawable así es que más o menos se pronuncia tenemos para definiciones alta estas son para las imágenes que vamos a colocar definiciones altas definiciones bajas medias y extra alta definición ok aquí entonces van a ir archivitos png y otras imágenes que querramos crear dentro de nuestro layout si acá en la parte del layout como tal está el activity main xml que ya lo vimos en la parte del menú está el archivo main xml en la parte de values esto ya dijimos que dimens xml y styles xml aquí en styles xml aquí podemos ver que tenemos la app base el tema básico y el tema de la aplicación ok esto lo vamos a ver más que todo cuando vayamos a ver la parte de los temas pero ya vimos para que sirve aquí la parte del string los strings si y vimos como podríamos cambiar el nombre de la aplicación el mensaje que vemos allí y también el action settings que lo vamos a ver más adelante por último también tenemos el archivo xml dimens xml ok que tiene que ver con márgenes horizontales y verticales dimensiones cerramos acá y ya sabes que en la parte de values existe eso por último llegamos a la parte de values b11 values b14 y values b820 dp esto también tiene que ver con estilos que tienen que ver con las configuraciones incluso las dimensiones en las cuales se va a visualizar nuestra aplicación en el dispositivo móvil sea la tableta o sea el celular entonces la intención de este video era darle un repaso a lo que era la estructura del proyecto como tal y lo que es el concepto de las actividades que ya vimos que las actividades son por decirlo así en muchos casos pantallas o ventanas que llamamos desde la principal y cada una constituye una actividad cada actividad a su vez está compuesta por un archivo de código fuente en java como te dije y un archivo xml que a su vez dicho archivo xml está dividido en archivo gráfico y en archivo fuente pero con código xml veremos hablando de los archivos xml el archivo androidmanifest.xml un archivo clave en el desarrollo de las aplicaciones android a partir del video número 6 de este curso un abrazo y hasta entonces